... ¿Otsis? Dale... ¡Vaya manía de pantallas! Muy buenas a todos. Soy Zubragami. Bienvenidos al canal, estamos... en Leftes Feudal. Y bueno, estamos... sacando a un compañero. Lamentablemente que se ha quedado abajo. Recordar que en mayor ctgaming subió vídeos del IFES feudal, que yo estuve un mes trabajando construyendo toda esta zona, ya sabes, haciendo mucho ocurrido con la madera, con la construcción y etc. Trabajando sin grabar, porque era alto secreto. Ahora ya han salido a la luz y bueno. Vamos a sacar compañero. Rescatado. Es que es imposible subir. Mira, sube aquí. Corriendo. Que difícil, pai. Y ya está. Bueno, he puesto el recastista de mineros, Zubragaming, Tosaloba el Pallejo, voy con un personaje llamado Victisius, estoy subiendo ramas diferentes, voy con esto, antes con el constructor lo tengo aquí y con el carpintero lo tengo aquí. Y ahora estoy mejorando otra rama. Ayudo a la gente que es pobre. Ayudo a la gente que es gente nueva. Siempre digo buenas tonterías. Es que me parto de risa con ellos y suelo sacar tonterías. Me voy a trabajar en una pequeña mina. Una mina de calidad muy baja que es para subir experiencia. Bueno, os lo cuento. Mayor Zete os dijo el claim que se llama Drakenfort. Que es sacada de ese nombre del mundo de Warhammer. Igual que Sylvania, cuando yo estuve en Skullland. Un clan forestal llamado Sylvania, que es un subclan de mayoría. Que necesitan madera, que tienen que traer madera para poder talar. Ya sabes, es una gran producción. Me meto a mi agujero y sacar recursos. Bueno, tengo varios personajes experimentados. Y me cuesta mucho tiempo trabajando. Y no me quejo, porque somos gente bastante veterana. Y estamos ayudando a los novatos. Perdona, que como yo acabo de comer. Que casi me salí de la garganta. Estoy muy quemado, ya sabes, de estudios. Es que me han dado como 20 estudios. O sea, 20 exámenes. Quiero decir 20 exámenes, no estudios. Estaba estudiando. Y el lunes tengo otro examen. Y me curra, me curra la cabeza. Y me va a quemar la cabeza al final. Yo no sé si voy a aguantar. Bueno, mayoría ya se ha expandido. Y hemos expandido hasta una zona de reclutas. Digamos que un lugar donde quieren trabajar tranquilamente. Y hemos mejorado los espacios. Hemos mejorado nuevas zonas de carpintería. Cantería. Herrería. Para que podáis experimentar un poco. Y cualquier duda lo vais pidiendo a los consejeros. Los jefes bastante experimentados y tienen un rol que es dar tareas, enseñar y etc. Mayoría tiene un objetivo en el IF SEUDAL. Que es crear PvE y PvP. PvP para que la gente disfrute en las batallas. Y PvE, el rol que quieran escoger. Por ejemplo, minero, carpintero, guardia, etc. Guardia como soldado experimentado. Y hay gente que no es guardia porque es milicia. Voy a dejar piedra. Bueno. Esto lleva un mes haciendo... Game over. Bandido, Bandido, CT, Zera. Todos los clanes que estuvieron en el servidor 1. Estuvieron machacando a Mayoría. Y al final les obligaron... A hacer un plan B. Ir a otro lugar. Plan A. Era sentarse en el servidor 1. En el nuevo mundo de Skurland. Ah, por cierto. Mayor CT. Tuvo dificultades. O sea, a la hora de crear un claim. Quiere decir que antes tenía un claim en Skurland. Y al borrar Skurland. Lo deja la idea de seguir en el IF SEUDAL. Y cuando la gente convenció a Mayor CT. De hacer un claim en Gundam Learn. Y... Los convenció. Y al final vinieron esos matones. Pero da igual. Es que son gente que le encanta hacer PvP. Pero hay gente que es novata. Que no estaba preparada. Y... En los vídeos y los comentarios que subí. En mi canal. Dicen que... Que les estamos enseñando. Y eso es mentira. Nosotros tenemos que enseñar. No los enemigos a... A los novatos de mayoría. Ha habido muchas quejas. Y hemos cumplido. La promesa. A los reclutas. Y ahora mejoramos. La calidad de vida. Habrá menos muertes. El tercero. Más aprendizaje. Y participación. En el juego. Porque si no. El IF SEUDAL caerá un montón de jugadores. Jugadores hispanohablantes. Y habría menos jugadores. Bueno. Los desarrolladores. Les interesa que haya más gente. Cuanto más gente. Más... Más... Proyectos quieren hacer. Por ejemplo. Maquinaria de guerra. O sea. Asedios. Torre de asedio. A diete. No sé. En un futuro. O barcos. Barcos. Que a mi me interesa. Barcos. Porque. Hay gente. Que nada. Para estar fuera del peligro. Y... Y... Y está bajo. Acecho de los arqueros. Los arqueros. Si que pueden atacar. Si un... Si un nadador. Está en el agua. Nadando. Y lo tienen que matar. A flechas. Pero no a espada. Porque espada. Es imposible. Ehm... Meter en combate. De cuerpo a cuerpo. En el agua. Tiene que estar en tierra firme. Por eso me interesa. Que hubiera barcos. Y también un rol. De... De... De pescado. O sea. Una balsa. Una barca. Quiero decir. Una barca de pesca. De dos o tres personas. Para pescar. De mucha calidad. Fuera de... Bueno. Fuera de la orilla. O sea. Más adentro. Que podría ser... Que podría ser bueno. Absolutamente bueno. Muchas ideas. Totalmente. Ahora que es de noche. No veo nada. Joder. Con los estudios. Es que... Estoy amargado. Muy amargado. Con los estudios. Y... Tengo... Bajos ánimos. Unos ánimos muy bajos. Ya sabes. Que he tenido suspensos. Aprobados. La cabeza está quemada. Que... Bueno. Que significa que a veces no me encuentro bien. Pero... No estoy muy alegre. Es normal que una persona se preocupe más de su futuro. Que de su pasado. Su pasado está hecho. Pero lo que tienes que hacer es seguir hacia el futuro. O sea. Mejorar tu calidad de vida. Y no hay que perder el futuro. Lo que quiere decir que... En esta vida... Es una vida muy cruel. Como estudiante. Hay que estudiar. Y si no estudias. No tienes futuro. Mira. Yo estoy estudiando forestal. Y forestal me encanta. Y de ser forestal. Tienes vías de empleo. Por ejemplo. Quieres ser... Dañador. O agente forestal. Que es... APN. Que significa... Agente de protección natural. También puede ser... Seprona. Pero tienes que tener el título de... De grado forestal. Después... Grado forestal superior. Pues superior. Seguramente... La universidad. Creo yo. O no. O no hace falta. Con solo tener superior. Pues entra también... En la guardia civil. Y después de la guardia civil. También tienes otro camino. Que es ser... Seprona. Es como una mezcla de policía. Y agente forestal. También puede ser... Bombero forestal. Para apagar los incendios forestales. También puede ser agricultor. Agente de... De apicultura. De las abejas. También puede ser... Leñador del corcho. O sea... El acornoque. Donde sacamos el corcho. También puede ser agente de fitosanitarios. Que los agentes de fitosanitarios. Tienen... Un... Un rol... Muy importante. O sea... Puede ser también peligroso. El control de... De plagicidas. O sea... Para eliminar las plagas. Porque un agricultor necesita... A un agente de fitosanitario. Un agente de fitosanitario necesita... A un agente de fitosanitario. O sea... Un documento... Que te permita... Leer... El informe... Que estás usando... Con el producto químico. La empresa que perteneces. La empresa de... Por ejemplo... La empresa de agricultura. O la empresa de... De sanidad. Etcétera. También... Otro tipo de agente... Que es... Cuidar a los animales. O sea... Como un veterinario. Del mundo... Medioambiental. Para... Curar a los animales. A mí me interesa. Porque es parte de... De todo lo que estoy estudiando. Es grado forestal. O sea... La naturaleza. También puedes convertirte como... Un... Un... Un GIA. En lugares turísticos. En lugares... De parque nacional. Por ejemplo... Parque nacional de Ordesa. O parque natural... De... De los galachos de... De la franca. Lo ponen en el Vodafone. Sabes que... Sabes que no tenemos línea con Vodafone. Lo hemos cortado. Y hemos cambiado de otra línea. Y siempre Vodafone llama, llama, llama. Al teléfono de mi hogar. Estoy quemado con empresas de mierda. Y mayor CT tiene Vodafone. O Movistar. No lo sé. Y como no... No le da internet. Le está tocando muchísimo los huevos. Pues a mi familia también le ha pasado eso. Con el tema de internet. Me interesa la rama... De la guerrería. Puedes equiparte cualquier cosa. Para ir a la guerra. O sea... Puedes ir a la guerra. Es un rol... De diplomacia. Y algún día declarar la paz. Lo que pasa es que en este juego. Tiene coaliciones. De colores. Como hemos enterado. El color del rojo. Que es la TFA. Ya nos han dicho. El señorito Mayor Z. Y el rojo de los morados. Que son los masones. Ahí el color de los morados. Bueno, sí. Que me como palabras. El blanco. Creo que eran los bandidos. No lo sé. Hay diferentes colores de coaliciones. Pues nada. Pues es un método de conseguir. A ver. Me está llamando mi madre. Dime. Espera un momento. Espera un momento. Es que me sale el número oculto. Y no pienso contestar los números ocultos. La guerra es cosa de PvP. La gente se divierte matando. Puede sobrevivir. Recibirte en cualquier momento de la batalla. Si estás herido. Hay médicos. Hay médicos. Como en Mountain Blade. También había médicos. También había médicos. Para curar. A sus pacientes. Y seguir luchando. Y... También puedes escoger cualquier rol. Un rol de mercader. Por ejemplo. Te vas a un clan. Y te vendes cosas. Y... También hay un rol. Que es de bandidos. Que es de bandidos. O sea. Solo vas a perder mucho alineamiento. Alineamiento. O sea. Como yo. Yo tengo alineamiento negativo. Menos 13. Me resulta... Eh... Familiar. Que tengo una gran coincidencia. De menos 13 de alineamiento. Con un youtuber famoso. Llamado menos 13. Jodo. Madre mía. Solo sacar. Magia. Eh... El rol. De... Del juego. Es... La vida medieval. La vida medieval. Puedes escoger cualquier cosa. Por ejemplo. Constructor. Minero. Etc. Ya es fácil. ¿No? Ya es fácil escoger. Esto es otra cosa. Y aquí. Para equiparte. Así arrastrando. Nada más. Hay gente que no lo sabe. Pero... Yo lo voy enseñando. A través de Discord. Del Reino de Mayoria. Aquí puedes escoger un... Un título. Ya... Ya lo dijo Mayorcete. Que se llama Drakenfot. Y... También hay arena. Hay gente que no sabe lo que es arena. Hay tres en cola. Que... Para luchar. De cuerpo a cuerpo. También participar. Batallas... Eh... Distanciadas. Es aquí. En esta zona. Eventos PvP. Vale. Tengo 240 de piedra. Y... Mayorcete. También dijo. Que estamos en el servidor 91. Antes éramos servidor 1. Bueno. Pues me parece bien. Hemos trabajado muchísimo muchísimo en ese lugar. Trabajando con... Con los jefes. De mayoría. Que son los más experimentados que yo. Que saben cómo organizar. Tienen más experiencia social. Más experiencia de organización. Etc. Yo... Simplemente participo en las tareas. Porque para mí... Yo... Como no... Como he tenido mala experiencia. Del Reino de Jerusalén. No... Me quiero meter con el Reino de Cruzado. Y se ha metido con Rohan. Y... Hace poco que Kike se ha unido con Rohan. Y... Ya sabía yo que... Que si vamos a un sitio. O a otro. Lo que pasa es que... Vamos a encontrar conflictos. Y yo no quiero conflictos. Y... Le he dado mucha suerte a Cruzado. Y Cruzado consiguió número de... Número de compañeros. Para hacer un clic. Que yo me voy. Vale. No sé cómo va el clan de Cruzado. Yo creo que va mejor. Con la ayuda de Rohan. Rohan... Es un clan. Que... Lo conozco yo también. Son gente que no le gusta... La toxicidad. He conocido a otros clan. Por ejemplo... Ehh... 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 Kingdom of Bullion. Que es otro clan diferente. Que... Que es vasallo de los masones. Que ahora ya no existe. Está disuelto. Esparcido. También hay un clan... Ehh... Conocido. Que me intentó ayudar. A crear... Ehh... Una segunda oportunidad. Para el Reino de Jerusalén. Que lo intenté hacer el clan. Pero no conseguí. Y... Y... Y estaba solo. No tuve que disolver... La espada. Por falta de... De... La confederación mercante. Está aquí. En el... Lisbeth Feudal. Junto con... Reino de Mayoría. Y lo que echamos de menos. Son los teutones. Es verdad que los teutones... Procede de... De... Scruzland. Igual que confederación mercante. Y Rohan. Y todo es cosa del pasado. Y... Hay cosas nuevas. Nuevos clanes. Que no son de... De Scruzland. Hay algunos clanes que son de... Avalon. Por ejemplo. Kingdom of... ¿Cómo se llama? ¿Avalon? Kingdom of Avalon. Que es cosa de... Ingleses. Hay ingleses. de rusos, turcos, chinos, también hay chinos. Sabes que me estoy tomando pastillas de, ¿cómo se llama?, plurotoxina antidepresivas para no caer de mal ánimo. Soy bastante experimentado con la carpintería. Ayudo a la gente a hacer cofres. La gente necesita guardar cosas para estos reclutas. Y bueno, ayudar a los reclutas es ayudar a avanzar rápidamente el conocimiento del juego. Mira, la luna, hace tiempo que no lo veía. ¿Sabes? Si calculas de dónde está el sol, está por la derecha, por la iluminación de la luna y la sombra. Estoy cansado, me siento quemado. Ahora somos bastante gente, lo que significa que me va a quitar un poco de peso de trabajo. No estoy trabajando como un negro, sino que trabajo como yo pueda, como yo quiera, acudiendo lo que necesita. Y ahora, como somos bastantes, pues cada uno recibirá el pedido. El pedido es como haciendo un pedido de compra. Un pedido de favor. Así hay gente que descansará un rato y mejorará un poco de experiencia. No van a quitar la experiencia de otro. Lo que quiere decir que no van a quitar trabajo de otro compañero. Si uno quiere hacer, lo hará. Y otro lo hará las tareas diarias. O sea, pedidos y tareas. Son dos cosas diferentes. Lo que quiere decir que si tienes hibicultura 100, pues tendrás que dedicarte a recoger esquejes. Y si no tienes hibicultura y tienes algo de carpintería 30, por ejemplo. Podría ser cortar árboles o craftear kits de reparación. La gente consigue acumular puntos de experiencia. Y una vez acumulada los puntos de experiencia, cambiará por otra cosa. Por ejemplo, meditar. ¿Sabes? Si yo voy por esta rama, me dice que tengo 22 horas. Si completo todo esto, los puntos de suministro de experiencia acumuladas. Me desconectaría inmediatamente. Y esto se irá bajando los puntos de experiencia. Y esto se irá subiendo. Esto subirá. Esto bajará. Y cuando acabe los puntos de experiencia. No te va a subir más. Y tendrás que volver a llenar. O sea, haciendo esto. Por ejemplo, picar. ¿Vale? Que es cosa de conseguir puntos de experiencia. La gente nueva. Ya no se queja. De nada. De nada. De nada. Mal. Por ejemplo. Antes se quejaron de los ataques. Que no dejaron de. De acumular puntos de experiencia. Si no acumula. Números de muertes. Y eso quita el ánimo de seguir jugando. A mi me pasa muchas veces. Pero sobrevivo. Como sobrevives. Pues irte a la. Al agua. A la piscina. A disfrutar. El invierno. Veranego. Ahora tenemos fortalezas. Que vamos a proteger. La zona de reclutas. Para que puedan. Hacer diferentes tareas. Que se sientan seguros. Y eso. Y eso. Lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo. El rol de mayoría. Proteger. Proteger. A los reclutas. Y yo. Como soy. Un soldado. Digamos. Uno. Que tiene. Experiencia militar. Me dedicaré. A proteger. Los reclutas. Tengo muchos amigos. Que juegan a. Alice Feudal. Y están jugando. Con mayoría. Lo están disfrutando. Tanto como yo. Pero yo. Tengo una cabeza. Jodida. Jodida. Y aplastada. De estudiar. Joder. Madre mía. Ojalá. Que tuviera yo. Una webcam. No se que. Una cámara. Para que me veas. De como. De como tengo yo. La cara. De. De la cara. Gu直ando. Tipo. De tators. Ha estado. Machacando. El estudio. Por ejemplo. Tengo. Una. Profesor. Que es muy. Como. 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 Que. Me. mete. Mano. De. De. decir que me esté pegando sino quiere decir que me está dando un ritmo elevado mucho trabajo acumulación de tareas acumulación de días de exámenes que eso es acumulación de estar siempre siempre en el ordenador estudiando el portátil hay una aplicación de colegio llamado classroom hay gente que bueno aquí en españa hay gente que está bueno escuelas que están digitalizadas y otros no que quiere decir escuelas digitalizadas pues que ahora lo dejas el libro y te pones con el portátil y el portátil te dará unas diapositivas que te explican de muchas cosas de tu asignatura y yo he estado en un lugar digitalizado antes no antes de de estar bueno antes de mejor dicho cuando yo comience con el grado forestal a aprender la naturaleza de que es una escuela digitalizada estuve en una escuela un instituto que a mí me jode mucho la vida hay huijing y en el colegio donde estoy yo es un colegio de pasión pasiónistas que no hay huijing pero en el que estuve anteriormente sí y me jodió bastante ahora voy bien pero tengo una profesora que me está dando palos bueno pero le tengo mucho cariño tengo que seguir adelante conseguir el título de grado forestal de grado medio que estoy muy cerca por terminar y después no sé si trabajaré o seguiré estudiando ir a grado superior que es más difícil según me dice los profesores lo tengo que pensar muchísimo es que la naturaleza es un mundo maravilloso un mundo inexplorado antes en la antigüedad los cazadores ya saben de qué se trata la naturaleza hay un montón de animales pero actualmente nos damos cuenta que hay pocos somos más numerosos los seres humanos que los animales y es por la caza la caza excesiva la caza excesiva es que va reduciendo el número de población y es verdad que hay animales que se producen más y otros no otros producen a su debido a su debido tiempo y otros que producen más deprisa por ejemplo las ratas crecen en pocos días se vuelven ya adultas y se aparean y crecen un número de crías el número de crías bastante elevado como una gran superpoblación igual que el conejo el conejo pasa lo mismo y lo que hace el conejo es dañar el campo y por eso hay una norma que los cazadores se dedican a cazar conejos para controlar la población de los conejos digamos para para prevenir para que no sufra el campo agrícola también hay un problema de las abejas los niños asustan de las abejas y matan las abejas y es normal que es por miedo pero hay que darse cuenta que hay poco número de abejas y las abejas tiene un declive un declive de las abejas es por por la actividad humana y por la falta de de plantas o sea plantas de polen que las abejas necesitan polen para reproducir para alimentarse y crear coordenadas ves estoy guardando muchísimo conocimiento para mi futuro y veréis como zura gaming se hace un guarda forestal a mí me gusta en el futuro y os vais a flipar y me creare un canal de zura forestal siempre estoy hablando de muchas cosas es que no he subido muchos vídeos y me he enterado que tengo 500 suscriptores y me puse de puta madre pelos de punta y estuve pensando a hago un vídeo ahora o un poco más tarde decidí un poco más tarde porque primero hay que enterarse de lo que dice mayor ct y por lo que veo que está contento me alegro yo yo bueno si te digo la verdad no estoy contento por no conseguir el reino de jerusalén pero estoy más contento de estar en el reino de mayoría porque hay gente que han estado en el reino de jerusalén se unieron al reino de mayoría y estuve de buen contacto tengo un amigo mío que se acaba de unir al reino de mayoría y estoy muy contento no me gusta estar solo la verdad y hay gente en el reino de mayoría que que también hay gente discapacitada lo respetan o sea tienen cuidado de cómo utilizar el lenguaje de afectar a la persona discapacitada es como un tratamiento especial y claro hay una cosa muy importante es por el tema de los topos hay gente que se dedica a robar un material a robar herramientas y bueno etcétera también la quieren liar o pasar o traspasar información etcétera eso pasa en muchos clanes y lo que ocurre es que es así el juego está pensado de varias formas uno para acumular acumular información del enemigo y otro para joder o robar yo no he robado nada y sigo con mi vida y he aprendido en muchos clanes que saben que la toxicidad es mala ya sabes que he estado en un clan tóxico san juan en skuzland por eso me quita los ánimos me da un gran desánimo y me puse a buscar la vida y he conseguido conocer gente nueva ahora se me ha roto verdad no hay gente que no es tóxica que se aparta de los temas de conflicto digamos por ejemplo en el mundo de skuzland hace tiempo una historia de skuzland un tiempo atrás el reino de mayoria declara la guerra a los templarios o los teutones a los templarios y se crea un conflicto mentalmente mental que se hacen enemigos de toda la vida y se pegan a hostias y hacen dislike y like no se muchos dislike muchos por ejemplo en el canal de mayorcete recibía dislike y en el canal de youtube de los templarios también recibía dislike y eso es un conflicto social bueno para que entendáis que es un conflicto social que no forma parte de dentro del juego del SS feudal es un conflicto que no se veía venir mucha gente utiliza la diplomacia que es hablar con otro clan y si el clan no te entiende tu idioma lo tendrás que escribir para entenderlo utilizando traductor es un rol de diplomacia que mucha gente lo utiliza porque tiene habilidad habilidades sociales habilidad de de tratados de diplomacia y es un juego super guay lo mas importante es no cagarla bueno me voy a cambiar o mejor me voy a buscar mas picos porque veo que se ha roto uno también me voy a comprar coger un tabardo un tabardo para que veas el color y una camiseta que si estamos en la nieve prefiero ir en camiseta para que yo pueda pensar que estoy en las montañas si estoy en la playa es como ir super desnudo bueno el material claro es que la ropa esta hecha de material de de las personas que hacen ropa a ver como se llama eso pulso la P a ver ropa a ver ropa bueno si por ejemplo se extraería se extraería vale material todo el juego esta hecho para gastar recursos es como art survival cuando recolectas recursos grafias algo y tambien es como un gasto de recursos a mi me encanta a mi me encanta los juegos que son así de super acción yo que te he dicho que te he dicho ayer que te he dicho ayer estoy grabando que te quitará la barboda como no te la quité antes de las 7 te quedas sin ordenador eh bueno si te parto la boca si te voy a partir la boca hermanito mayor le encanta le encanta hacer amenazas encima que soy su hermano discapacitado y el es un hermano todo cachas mas musculo que celebro bueno confedación mercante como ya dije antes que creo recordar que estuvo en skudland y me ayudó a crear una segunda oportunidad del reino de gelusalén a ver si que le pasa a ver va a sacar madero bueno tronco que le pasa a ver 120 de madera hay gente que no sabe que que no sabe dejar el tronco siempre pulsa la R y es como convertir en bolsa bueno pues lo voy a enseñar de nuevo cuando le da cuando le coges la madera con el botón derecho coger madera o tronco lo mismo le pasa cuando dejas esto ves soltar objeto levantas un poco y como pues arrastrando con el botón izquierdo así manteniendo levantas y si alguna vez te pasa así ves espera que alguna vez te pasa así y no te sale el ratón porque le has pulsado la tecla TAB lo que tienes que hacer es buscar vale así levantas un poco y ya te recuperas el control del ratón mucha gente le pasa lo mismo es otra solución yo suelo buscar soluciones para ayudar a mucha gente que no sabe como arreglar un ratón que no es visible bueno que no te deja señalizar los objetos te pierdes el ratón y a ti mismo bueno esto es el lugar de reclutas donde la gente va a experimentar a subir nivel experiencia conocimiento tenemos almacenes bueno más almacenes también casas aquí tiene un rol muy positivo bueno muchos tabardos para vestirse y ropa yo como no tengo ropa que tengo frio me pongo me pongo y me pongo el tabardo que es el color de la facción según me dice que cuando van a la batalla a veces van sin tabardo digamos haciendo un asedio cuando van sin tabardo es para que la gente no sepa de que color del clan perteneces y es una nueva forma de identificar el color del tabardo y buscar el mapa localizar el asentamiento enemigo y es normal es muy bueno me encanta ese tipo de sistema mira por ejemplo si te levantas un claim ya tienes gente y te haces una buena base tan preciosa lo que te da la gana de repente estas bajo ataque y ves gente con tabardo puesta o sin tabardo bueno con el puntero del ratón te dice los nombres es for tombo y si no la chupas bueno ya han puesto herrería carpintería cocina sosterería etc. eso será todo mi amigo commander jugando con el rol de carpintero yo con el rol de novato herrero mejorando un poco el sistema de combate para ayudar a defender a la gente antes de nada me quiero marchar vale tengo que estudiar y espero que que me deis link vale si os gusta si no os gusta ya sabéis la opción y comentad en la caja de comentarios en el chat en el chat de comentarios del vídeo para que me digáis que te ha parecido si ha sido muy buena o mala la experiencia de Zoragamin en el Isfesudal y los conocimientos intento no dar información revelante porque como soy una persona que no quiere que no quiere tener problemas el objetivo de mayoría no es expansión territorial es conseguir número de gente y mi trabajo es ayudar a la gente a experimentar el juego me parece muy bien están trabajando aquí en construcción la gente está construyendo aquí dice que bienvenidos refugiados en inglés este sería la capital de mayoría bueno antes mayoría está en el servidor 1 y ahora 91 no es gracias a la gente que han construido en este lugar no es gracias a la gente que nos han echado del servidor 1 no me refiero que nos han echado del clan sino que nos han expulsado del territorio porque eso es lo que querían ellos y lamentablemente es así y aquí han tenido ya una nueva oportunidad y mayorcete os ha dicho en el vídeo de que de que tienen aliados aquí cerca para proteger la seguridad de los reclutas no sé que pensáis vosotros es un clan que se dedica a enseñar a los reclutas o lo que queráis vosotros para mí es una tierra santa para experimentar para experimentar y socializar socializar quiere decir tener nuevos amigos pues aquí estás cumpliendo unas grandes amistades y vas a estar muy contento yo os lo digo te invito te invito que te unas al reino de mayoría y y me dirás tú mismo si te ha parecido buena o mala venga venga metele buen pedazo de like comenta lo que te ha parecido y nos vemos en la próxima en la próxima